Mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio al vuelo ni el nido al turpial Soy como el viento en la miel Siento el Caribe como una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela Del rumor del llano en una canción Que me desvela